Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 13 de septiembre. Manténgase aquí con nosotros en Teleuniverso para que disfrute del contenido del programa del día de hoy. Los tiempos cambian y cada día hay que ser más competitivos. Por eso, nuestra misión es brindarles las últimas tecnologías para la nutrición animal. Somos una empresa con 20 años sirviendo los programas nutricionales más avanzados del país. En Falaos, representamos marcas mundialmente reconocidas, siempre con los más altos estándares de calidad, en las dietas de especies porcinas, avícolas y bovinas. Cuando necesites un programa de alimentación animal, en Falaos, contamos con el más calificado equipo técnico nacional e internacional a tu servicio. Tecnología de punta para productores de primera. Falaos, nutrición animal, avenida Monumental 16B, Santo Domingo Oeste. En Servicios Ferroagro, estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso, nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset, en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 Y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099 Ferroagro, al servicio del campo Recuerde que Ruta Ganadera se transmite en todos los sistemas de cable de la República Dominicana A través de satélite, en señal abierta, aquí en Teleuniverso Canal 29 Para Puerto Rico, en todos los cables Liberty 93 Claro IPTV 761 Y en señal abierta, en Encanto TV 10.1 En Estados Unidos y Puerto Rico, Dish Latino 812.4 Teleuniverso, la imagen sin fronteras Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy Nos vamos a referir a un tema que hemos tratado persistentemente aquí en el programa Porque entendemos que es de vital importancia para la sostenibilidad de la actividad ganadera bovina en la República Dominicana Y es lo que tiene que ver con la certificación de nuestros mataderos, de nuestras faenadoras Para poder exportar a los mercados internacionales Partiendo de una demanda existente en países de la región, sobre todo Estados Unidos Y también lo que tiene que ver con Asia, fundamentalmente China Pero también Vietnam, Singapur Tienen una demanda importante de carne de res Que debe ser suplida necesariamente por los países que tengan capacidad de producción tropical Ustedes saben que hay una presión importante en la forma de la ceba de los toros En este caso, en los países desarrollados, los países del norte Se ceban los novillos a base de granos Sorgo, soya, maíz, estabulado Y eso crea una presión en la demanda de estos granos Y por ende, una utilización del recurso tierra y el recurso agua Que crea impacto en el clima, en el medio ambiente En la huella de carbono Además de la producción de metano por parte de los toros No así en el pastoreo que nosotros sí podemos hacer A través de lo que se puede cosechar en el trópico con pasto mejorado O sea que el modelo de producción de carne bovina es importante Entonces nosotros vimos que tuvimos una publicación en Agrodigital De dos récords que se han producido para este año Uno que tiene que ver con el récord en Australia En el precio del ganado vacuno Que está alcanzando niveles récord Mientras que la faena se desploma El precio del ganado subió a 5,57 dólares el kilo Consolidándose como el más alto de la historia Este incremento es consecuencia del derrumbe de los sacrificios Por varios años de sequía continuada Y de la reducción de la capacidad de faenado por el COVID-19 Los sacrificios se han reducido en un 30% Con respecto al año anterior Registrado el nivel más bajo en los últimos 12 inviernos Para Brasil también está de récord en relación con el vacuno Pero en ese caso estamos hablando récord en exportaciones en 2021 Así lo prevé el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Que apunta a 2,67 millones de toneladas Un 5% más que los 2,55 millones de toneladas De la presente campaña Este crecimiento estaría impulsado Por una sólida demanda de los mercados asiáticos En especial China Y a un tipo de cambio altamente competitivo para Brasil Según recoge Ross Gang Es importante que nosotros intronicemos en la mente de nuestros ganaderos De nuestros procesadores cárnicos Del Estado Dominicano, del gobierno De los funcionarios del Ministerio de Agricultura De la Dirección General de Ganadería La necesidad de lograr la certificación para la exportación de carne Porque es la vía de escape para buscarle sostenibilidad financiera A la actividad ganadera de la República Dominicana Donde podemos incrementar significativamente El ato ganadero Con la posibilidad de exportar a estos mercados Que están demandando carne bovina Ganadero La Asociación Dominicana de Productores de Leche Aproleche Te espera Ven, inscríbete Participa y fortalezcamos nuestras instituciones Además, recibirá nuestros servicios y productos Para mayor información Estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 Y 809-534-7734 Nuestro correo electrónico Aproleche Arroba Claro.net.deo Por una ganadería de leche fuerte Inscríbete Participa Así nos fortalecemos Estamos en la Autopista 30 de Mayo Ciudad Ganadera Santo Domingo Ven a Aproleche Nuestra planta pasteurizadora Tiene dos años de operaciones Está supliendo al programa de alimentación escolar De las cuatro principales provincias De la región noroeste Está supliendo más de 100.000 raciones diarias Incentivando la ganadería local Con un consumo semanal De entre 50 y 60.000 litros de leche De los centros de acopio Nos llega la leche cruda Se inspecciona rigurosamente En nuestro laboratorio de control de calidad Verificando los parámetros correctos Para el inicio entonces del proceso Luego se hace el mezclado Se lleva a los estándares de nutrición Requeridos por el programa Se pasteuriza Finalmente se envasa Manteniendo todo el tiempo la cadena de frío Ya que es una leche recién ordeñada Y luego se despacha A los centros escolares Luego de pasar la cuarentena microbiológica Nuestra planta tiene actualmente Luego de dos años de operaciones Una capacidad instalada De 24.000 raciones por hora Estamos supliendo Más de 100.000 raciones diarias Al programa de alimentación escolar Incentivando la ganadería local Con un consumo Entre 50 y 60.000 litros De leche fluida de vaca Semanalmente Amigos de Ruta Ganadera Nos encontramos junto al ingeniero Lidio Martínez Cairo Quien es agrónomo Pero especialista en pastos y forraje Aquí en la República Dominicana Una larga data de trayectoria En lo que tiene que ver con el desarrollo De los pastizales De nuestro país También con formación Y experiencia internacional En lo que tiene que ver en esta materia Juntos por supuesto De la manera que ahora En la pandemia Podemos hacer lo que es a través Virtual A través del sur Lidio bienvenido a Ruta Ganadera Y vamos a tratar buenos temas Importantes para los ganaderos dominicanos Sobre todo en una publicación Que tú hiciste En la que se titula El abono paga El abono sí se paga Cuéntanos de esto Gracias David Por la invitación Realmente Esta es una época Que ya llueve De aquí a octubre A noviembre Y Una de las razones Por escribir este artículo Es llamar la atención Que tienen chance Los ganaderos Para Para fertilizar Antes que venga la sequía La sequía va a venir Diciembre, enero Entonces También Porque Se está poniendo de moda Positivamente El pastoreo racional Guazán Que es un pastoreo intensivo Promovido por Alto Mayor Por el técnico Álvaro Paulini Contratado por Asociación de Ganaderos de Alto Mayor Que no usa fertilizantes Que no usa Productos tóxicos Ni herbicidas Ni nada Es un sistema bueno Pero es una opción Que no va a ser posible Masificarla en el país Porque no es tan fácil Implementarla Entonces Ayer conversamos Sobre ese tema De que queda la opción También de los sistemas Tradicionales Que usan fertilizantes De manera moderada O intensivamente Que es la ganadería Moderna Uso de fertilizantes Intensivamente Que si se usa bien No contamina el ambiente Ni los productos Ni el agua Esa es la razón De escribir el artículo Y cuando se aprovecha El pasto El abono paga Por eso El artículo Pregunta si paga Y se sabe que si Si se hacen las cosas bien El abono paga En la ganadería De todo el mundo Y especialmente La de aquí Que mantiene Un ritmo de crecimiento Adecuado Bueno Déjame hacerte Algunas observaciones Tú dices Que estaremos En los tiempos secos Próximamente Pero eso es Lo que se refiere A la zona Del mar caribe De la isla hispaniola Porque En los tiempos secos Estamos En lo que estamos En el atlántico Ahora O sea El cibao Y el norte Estamos En plena sequía Los meses secos De aquí Son Después de mayo Julio Agosto Y septiembre Ya cuando Entra el invierno Bueno El otoño Y el invierno Inicia a llover En esta zona Bueno Pero debemos decir Que eso era Cuando eran normales Las cosas Como todo se ha cambiado Ya no se sabe Cuando llueve Y cuando no llueve Pero realmente La zona Del mar caribe Va a entrar En sequía A partir del otoño Y el invierno Y nosotros Entonces En la parte norte Del país Pues estaremos Entrando En la época De mayor Probiometría Otra cosa Antes se usaba Un Decir De que El abono Hacía más grande La finca Porque producía Más pastos Y definitivamente Aunque La percepción Es que no habrá Mucha discusión Del pastoreo Intensivo Rotativo Del pastoreo Del sistema De Guasán Nosotros creemos Que hay que seguir Insistiendo Porque probablemente Esta alternativa Que no es nada nueva Sea una alternativa Casi obligada Para el asunto Del cambio climático Y la realidad De fincas pequeñas Que hay en muchas regiones Del país Ahora No todos Los suelos Son iguales No todas Las fincas Son iguales Ni todos Los pastos Son iguales ¿Qué fórmula De fertilizante Deberíamos usar? Si El dron No sustituye El análisis Del suelo Ni el software Porque te da El nivel De nutrientes Que tiene el pasto En ese momento Que huele el dron Lo que si Es una herramienta Complementaria Muy eficiente Tienen análisis Del suelo Los suelos dominicanos Normalmente Tienen carencia Del fósforo Y el nitrógeno En el trópico Nunca hay en abundancia Ni siquiera En Costa Rica En esos suelos volcánicos De mucha materia Hay que aplicar nitrógeno Los ganaderos Dominicanos Hacen bien Con frecuencia Lo que aplican Sobre todo En pastoreo Cuando hay Pastoreo Y sobre todo Si es pastoreo Intensivo O rotación diaria Aplican urea Nada más Y cualquiera dice Ah pero Hay que aplicar Fósforo y potasio Si Según lo diga El análisis del suelo Según lo diga El análisis folial Y por eso Esa fórmula Que se ha inventado En las casas comerciales Conjuntamente Con los ganaderos De 35-10 E.U.S. Ahí tu tienes Los 30% De nitrógeno Que es el nutriente Que más demandan Los cultivos Sobre todo Los pastos Un poquito De fósforo Porque demandan Bocos fósforos Y un buen poco De potasio Más que el fósforo Que son los tres elementos principales Pero por eso Todos los técnicos Y las casas comerciales Y todo el mundo Coinciden Hay que hacer análisis del suelo Y ahora Con el auxilio De los drones Y el software Si tú tienes análisis Y tienes análisis folial Y tienes la posibilidad De hacer la fórmula Perfecta para cada finca No te vas a hacer Una fórmula Para cada finca Pero buscar Fórmula intermedia Para una región Por ejemplo Para no hacer Lo que hizo Puerto Rico Que usaba 14-4-10 Para la isla entera Y después 15-5-10 Y fíjate que siempre Tienen mucho nitrógeno Bastante fósforo Y cuando es bajo corte Entonces sí Se aumenta la cantidad De potasio Pero lo que se está Promoviendo Lo que se ha promovido Siempre en el país Intensificar el pastoreo El pastoreo Sobre todo Ver su estabulación O semi-estabulación Que el ganado Devuelve A través de la césar Cali y la orina Mucho fósforo Y mucho potasio Y un poco de nitrógeno Pero el nitrógeno No se acumula En el suelo Por eso Lo que hacen los ganaderos De aplicar 35-10 Es una buena medida Que están aplicando Cualquiera lo es Poquito 10 libras por tarea Ah pero eso es muy poco Sí es muy poco Pero es mejor que nada Porque la mayoría No lo utiliza Y si tú Aplicas 10 libras por tarea Cada vez que saca el ganado Estás imitando Lo que ha hecho Con eficiencia Costa Rica De fertilizar Cada vez que sacan El ganado Con urea O con fórmula compuesta Según lo indiquen Los análisis de suelo Y los análisis de suelo Ese es el mejor sistema Pero la clave de todo Es que se coman El forraje Que se produce Adicionalmente Con la fertilización Por eso es que Estábamos recomendando Fertilicia ahora En la época de lluvia Tú tienes razón Estamos en época de lluvia Pero en la línea noroeste Todavía hay zona Que no está lloviendo Pero la probabilidad De que llueva En septiembre Octubre Siempre es altísima En todo el país Entonces tú te programas Para eso Ahí hay un trabajo importante Que hace Manebonte Que a todo el mundo Le está enviando Y a los chat Están Los pronósticos del tiempo Auxiliado por la Oficina Nacional de Meteorología Ese es un trabajo Interesante Que hace Manebonte Por ahí tú ves La vaguada Cuando viene Aunque estén Lejísimos Ya tú puedes Si vienen Tres vaguadas Por ahí Por lo menos Una llegará Y tú te puedes Preparar Para fertilizar Porque el realizante Paga Definitivamente Es una Los pastos tropicales Extraen muchísimo Producen más Que los pastos El clima templado Pero extraen cantidad De nitrógeno Por potasio Y los demás nutrientes Los micronutrientes Son importantes Y por eso es que Todos los textos Y todos los técnicos Hablan análisis de suelo Y ahora Se complementan Con el análisis Por algo que siempre Se ha dicho que se haga Pero es medio tedioso Un poco costoso Hacer análisis de suelo Análisis folial Ahora con el anzulio De estos sistemas Que no es nada nuevo Los drones tienen Muchos años Usándose Pero ahora se ha comprobado Sobre todo Con este trabajo De atomayor La eficiencia De ese software Y de esos drones Que no es el único Hay muchos modelos Muchos software Diferentes Pero te dan Con precisión La cantidad de fósforo Potasio Nitrógeno Calcio Magnesio Azufre Todos los nutrientes Que necesitan los pastos Los niveles que tienen Y la necesidad De aplicaciones Adicionales O complementarios Es un trabajo interesante Que se está haciendo Pese a que En ese sistema Pastoreo Lo repito Reaccionamos No recomienda La fertilización Yo creo que El trabajo Más importante Que está haciendo Es también Que están penalizando O satanizando La ivermectina La ivermectina Hay un exceso De dulce Ivermectina Matando El escarabajo Pelotero Que es un Uno de los insectos Más útiles Para la ganadería A nivel Del trópico Tanto así Que alterar Estos millones De pesos Para llevar Ese escarabajo Que no lo tenía En su suelo De África Eso es delicado Tiene que estar seguro Que no se va a convertir Aquí tenemos Dos variedades De escarabajo Que inclusive Hay que hacer Un trabajo De test Y algún trabajo De investigación Para demostrar Que sí que está De hecho Yo pedí En algunas regiones Que me buscaran Escarabajo Para identificarlo A ver si Las dos variedades Las dos especies Están Y no Fue posible Porque hay una escasez Tan grande Eso hay que retomarlo A través de la universidad Del instituto De investigación Ver si tenemos Los dos escarabajos Y comentar ¿Qué han encontrado En alto mayor? Que no solo Están los escarabajos Si no hay dos insectos más Uno de los cuales Yo lo había visto En costuí En algunas fincas Porque los insectos Del suelo Además de la lombriz Y otros Macro Microrganismo del suelo Están desapareciendo Por la ivermectina Sobre todo El uso abusivo De la ivermectina No es que no se use Pero hay que usarla Con moderación Con mucho cuidado A pesar de que En alto mayor Promueven Que no se use Para nada Es un proceso De producto Bueno Propuestas interesantes Bueno Tú has mencionado Muchos tópicos Vamos a hacer Por ejemplo Lo de Manegonte Que ya se trasladó Hasta África Interno Ya hace Los cronóticos Entrando Al continente africano Y de ahí Viene trayendo Las imágenes Y los cronóticos De las barguadas Los huracanes Y los ciclones Un trabajo excelente Lo comparto contigo En el tema De la ivermectina Nosotros hicimos Un trabajo Todavía yo estaba Estudiando Y como profesor De parasitología Demostramos Que no era rentable El uso De ivermectina No solamente Por el daño Sino Que económicamente No tenía sentido De parasitar El ganado Con ivermectina Versus Los levamisoles Y los avendazoles Pero Los dominicanos Al igual que otros Países Descubrieron Que tenía un efecto Sobre la garrapata Y ahí se ancló La ivermectina Porque Es más fácil Poner ivermectina Y tener un largo Período Con baja incidencia De garrapatosis Y entonces Evitar los baños Pero de que Hace daño Hace daño Nosotros por ejemplo Allá en la parcela De San Juan En la piquita Demostrativa Bueno Estamos viendo Los escarabajos Y la verdad Es que se habían Desaparecido En muchas fincas Uno que siempre Está dentro De las fincas Pues había visto La desaparición De los escarabajos Y estamos viendo Donde se deja De usar Ivermectina Que están Apareciendo De nuevo Un aspecto Que si te quiero Señalar es Bueno ¿Por qué Lidio El ganadero Tiene tendencia A darle 12 libras O 13 libras Y hasta 15 libras De alimento Concentrado A la vaca Y siempre Es una preocupación Del ganadero El que esté El alimento En la finca Y no así El alimento De los pastos El fertilizante Bueno quizás Porque es más fácil O sin quizás Es mucho más fácil Comprar alimento Y echarle En el comedero Para que aumente La producción De leche Porque tuve La respuesta Inmediatamente Que es más fácil Esa acción Que manejar Bien el pasto De hecho Ya todos Los trabajos De investigación Hablan de Que el pasto Se maneja Con altura De entrada Y salida Todavía nosotros No estamos Hablando de eso Con la necesidad Que tiene el ganadero De que lo haga O sea Con la intensidad Que debemos promover El buen manejo Del pasto En ese sentido Artura de entrada Y salida De hecho Yo mismo No me había dado cuenta Que he leído Mucho de los trabajos De Puerto Rico Que ellos Parte de su éxito Cuando estaban Fertilizando intensivamente Que muchos Todavía lo hacen Era que sacaban El ganado Antes de que La estrella africana Que es el pasto Que es el pasto Que es el pasto En Puerto Rico No bajaban De 15 y 20 centímetros Ah No usaban Quizás mucho El criterio De la altura de entrada Directamente Pero lo usaban Porque daban Rotaciones cortas Y sacaban El ganado Antes de que Se consumiera Excesivamente El pasto Esa es la modernidad Y no porque sea Moderno Sino que se ha demostrado Que aquí tiene Más factores por año Más producción De leche y carne Por unidad De superficie Que es la tendencia Moderna Y todo esto Se demuestra En todos Los países tropicales No solo Desarrollados Como Australia Sino también Costa Rica Colombia Que también maneja Muchos fertilizantes En pasto Cuando hay buen manejo Y tú puedes La relación Costo-beneficio Es muy favorable Es un insumo Que es Igual que los minerales Que son La relación Costo-beneficio Siempre Es positiva Siempre Que haya Buen manejo De empate Otra razón De hablar De fertilizantes Es que Tú te has dado cuenta Que hace años Que están haciendo Banco de proteínas Se han puesto de nuevo A la titonia A la morera Un poco de moringa Y hay otra Y hay otra Agustiva Que se están utilizando Como banco de proteínas La misma leucaena Pero la leucaena Resiste El mal manejo Y todo lo que le hagan Pero la morera Y la titonia Son delicadas Y no son leguminosas Como la leucaena Entonces ¿Qué han hecho Los ganaderos? Siembran Tintonia Morera No la fertilizan Y le desaparecen O reducen el vigor Y dicen No funciona No, no es que no funcione Tienen que controlar Bien mal la leche Y tienen que fertilizarlas No son No fijan Nitrógenos novelarios Como la leguminosa Hay que aplicar El nitrógeno Con la frecuencia De un cultivo intensivo Que son los bancos de proteínas Y ahí Coincide con lo que tú dices Es más fácil Echar concentrado Que buscar opciones Como esa De bajar costos A través de la fertilización El buen manejo del pasto Y los bancos de proteínas Podrían reducir El concentrado De la mitad Y hasta menos de la mitad Bueno Hay un ejemplo El dueño de Turei Don Alexis Que tiene un banco de proteínas Siempre lo ha mantenido Durante muchos años Doscientas Trecientas tareas De maní perenne Y la gente dice El maní es chiquito Él corta con una cegadora Raba el suelo Llena un camión En un pedacito Y dice algo importante Para la ganadería nacional Que yo no lo debía decir En público Pero Estamos entre amigos Los ganaderos y tú Antes yo trabajaba Para la fábrica de alimentos Ahora trabajo para mí Baja el concentrado A la mitad Y tengo igual O mejor producción Eso es algo Interesante Para la ganadería Ahí está un mensaje De una leguminosa Que quizá no es la mejor Para todo el país Pero para zona lluviosa Le ha funcionado Durante muchos años Le ha funcionado Tanto que le da Al obesejo También Pero que hace La fertiliza Aunque es leguminosa Estaba fertilizando mal Lo puedo decir Porque soy amigo de él Y lo he asesorado Estaba echando triple 15 Digo Don Alexis No le eche tanto nitrógeno Le puede No echar nitrógeno Y funciona Pero la gente De una empresa De fertilizantes Y yo lleve Al gerente técnico Para que asesorara Para cambiarle Esa fórmula mala Que estaba usando Le dijeron Que usara 5, 15, 15 Basado en los análisis O una fórmula similar Que tenga bastante Fósforo y potasio La leguminosa Usa mucho Fósforo y potasio Pero Cero nitrógeno Con muy poco nitrógeno Pero el caso Que a él le iba tan bien Que no le molestaba Mucho usar El tripleto Pero esos son De los ejemplos Que el ganadero Tiene que tomar en cuenta De que los bancos Proteínas Lo están haciendo En cabrera Con el piñón cubano Que son una forma De bajar el uso Concentrado No reduce No eliminarlo Sino reducirlo Para que Magen los costos De producción Y que el ganadero Gane más dinero Mejora la preñez Porque no solamente Producir más leche ¿Qué mejora la preñez Cuando tú estás usando Un buen manejo Del pasto Los bancos de proteínas Y un buen manejo De la ganadería En sentido Una pregunta Lidio Este Vimos en la Presentación De Álvaro Pauline Sobre Los análisis Que se hicieron Con el software Y las Las imágenes Del forraje Cuando proyectaba El potencial Productivo De esas vacas Y la presentación Y los resultados Del software Lo que daba Era una deficiencia De energía Algún pasto Que pueda ayudar Porque vimos Que básicamente Las proteínas Estaban cubiertas Pero si la energía Era necesaria Suplementarla ¿Qué tú no dices De eso? Eso es muy cierto Aún Nosotros Déjame interrumpirte Déjame interrumpirte Nosotros aquí En la costa norte Lo sabemos Porque desde que El doctor Campabadar Se llevó Son cosas Que no debemos decir Pero desde que Él se llevó Algunas muestras A Costa Rica Vino de allá En el próximo viaje Y dijo Hay que modificarlo Todo El problema Es energía Inclusive Grandes fábricas De alimentos Cuando él llegó Con los resultados Y ajustó Y vio Tratando de que Los alimentos Aumentaran energía Y bajaran proteína Mucha gente Se cuestionó Y dijo Ustedes no tienen La data De ahí empezaba El FIC Que ellos lo tenían En Costa Rica Nosotros teníamos aquí Y entonces Se ajustó En el problema De energía Básicamente Cuéntanos ¿Qué podríamos Nosotros hacer? Mira Eso es muy importante Debo citar A José Luis Hernández Un excelente técnico Dominicano Que fue gerente De una fábrica De alimentos Y él critica A los ganaderos Dominicanos A las francas Dice Tienen una fiebre De proteína Que da pena Si el problema De la producción De leche En el trópico Es la energía Y esa fiebre De proteína ¿De dónde viene? Recuérdate Que la principal Empresa De venta De alimentos Y más vieja Se llamaba Proteína A ver Ese es un buen dato Proteína nacional Exacto La proteína La proteína Es el ingrediente Más caro Sin embargo Hay cantidad De trabajo En Colombia Que demuestran Cuando tú manejas Bien el pasto Tiene De sobra proteína Para la producción De leche Entonces casi No tendría que dar Y lo que estamos Promoviendo A través del Ministerio De Agricultura Que se use más La leucaena Que está en todo el país Tenemos La República Dominicana Es un banco De proteína De leucaena Todas las calles Todas las carreteras Y caminos Y callejones Están llenos De leucaena Los únicos Que la usan Son ricas En lechería San Antonio Que compra leucaena A peso La soja Y los tallos Tiernos Los tallos Que puede aplicar La mezcladora Entonces Si tenemos leucaena Y manejamos bien El pasto Nos sobra proteína Entonces habría que Suplementar Con energía ¿Y cuál Son las fuentes De energía? Realmente el maíz Es el más barato Casi mejor Que el afrecho Pero Afrecho De cualquier tipo Maíz Son de los suplementos Que debían Tener mal José Luis Por ejemplo Habla de que Los ganaderos Quieren concentrado Con 18, 20 22% De proteína En vez de concentrarse En la energía Que es lo que le hace falta Pero Las casas comerciales Venden lo que le compren Esa observación Que tú haces Es muy importante Hay que llamar la atención De los ganaderos Dejen esa fiebre proteína Concéntrense En la energía Y sobre todo El maíz Que es normalmente Más barato Que la melaza La melaza Es un buen Suplemento energético Pero El maíz Es más completo Y sale la energía Más barata Que la melaza Hay muchos ganaderos Peorando con la melaza La melaza es buena Pero si te sale Más cara la energía Que la del maíz Da maíz Que hay maíz Siempre en abundancia Sea del criollo O del importado Y la ganadería Es un negocio Tienes que enfocarla Como un gerente De negocio Que me conviene más Para yo ganar más dinero Reducir costos Y Y ser amigable Con el medio ambiente Y con los animales Ahora No se hace ningún trabajo En el mundo Ni ningún proyecto Que no hable De El respecto Al medio ambiente Y el bienestar animal Y el otro Tiene que trabajar más Con eso Porque no hay Mucha conciencia Inclusive a veces Entre los mismos Tiene que trabajar más Tomando en cuenta Medio ambiente Y bienestar animal Lidio Finalmente Porque tú sabes Que el tiempo En televisión Tiene su Tiene su presión Finalmente Este La República Dominicana Debe apostar A promover El cultivo De pastos Mejorados Y Que los ganaderos Vayan al pastoreo Con fertilización O Con buen manejo Como lo está haciendo En Pauline En Atomayor Definitivamente Por suerte Esta iniciativa De la Asociación De Ganaderos Atomayor Está escalando Los productores Quieren que el técnico Vaya a todo el país Ayer Tuvimos una reunión Y propusimos Que Megaleche Se integre A esa propuesta Del sector privado Si no Megaleche Completo Por lo menos Algunos técnicos Los que puedan Manejar mejor La tecnología Para que se entrenen En el manejo De drones Y software Que es No porque sea moderna Sino una herramienta De bajo costo Para la ganadería nacional Que hay que aprovechar Ya que los ganaderos Están dispuestos A prestar Y lo están haciendo Sus técnicos Exclusivos Que lo pagan ellos Los ganaderos De automayores Ese es un altruismo Que hay que aprovecharlo Y las veces Que yo he hablado Con ellos Porque me he sentido Comprometido A respaldar Esa iniciativa Siempre están dispuestos Así A desprenderse No desprenderse Del técnico Completamente Pero prestarlo A la ganadería nacional Para que avance La ganadería A una mayor venta Lidio Agradecerte Tu participación No puedo dejar De destacar Eso que tú estás diciendo De que los ganaderos De automayor Bueno Un grupo importante De ellos Está pagando Privadamente Subtécnico De manejo De las fincas Ese es un dato Que no lo voy a dejar Pasar por alto Lo mismo que pasó En el sur Con la gente De COPE Sur Y el trabajo Que se estaba haciendo Allá En la región Agradecerte Tu participación Aquí en Ruta Ganadera Y siempre es bueno Que tú tengas Estas publicaciones Pues Nos las haga llegar Como lo hace Para nosotros Pues Difundirlo a través Del programa Y que los ganaderos De todo el país Puedan Tener De ciertas Documentaciones De los trabajos Técnicos Que tú Realizas Gracias David Me agradó mucho El reportaje Aunque un poco corto Que hiciste Del proyecto Que hay Donde Víctor Mato Y ese anuncio Es De gran importancia Para el país Que COPE Sur Está dispuesta A replicar Eso que ustedes Están haciendo Yo que conozco El proyecto Pronto Cuando el COPE Hay que hacer Un día de campo Para mostrar Esos avances Que ustedes Están manteniendo Esa es una Iniciativa buenísima Para que no sea Solamente Alto Mayor Sector privado Que están impulsando Sino también Que el sur No se quede atrás Así que los sureños Te debemos agradecer Eso a ti Víctor Mato No tiene que darle La gracia Porque es sureño También No hay que darle La gracia A Víctor Que es del sur Pero tú Queda de Puerto Plata Y coge para el sur Apoyarnos Yo no soy vocero De los sureños Pero como sureño Te doy la gracia Gracias Lidio Hay que recordar Que Rica También fue parte Del proyecto Y amigos De Ruta Ganadera Ha sido Lidio Martínez Continuamos Con nuestro programa En nuestro segundo comentario Del día de hoy Nos vamos a referir A una información Que sale publicada En AgroDigital Sobre un tema Que nosotros Pues estamos Promoviendo En Ruta Ganadera El pago De la ayuda Complementaria A jóvenes Agricultores Se incrementa Un 16% En la campaña Del 2019 En todas partes Del mundo La migración De los jóvenes Hacia otras Actividades Más productivas Y hacia otros Hábitats Donde vivir Está provocando Una deserción De los agricultores A nivel global Pero en estos países En República Dominicana Centroamérica Este es un tema Preocupante Al igual que En los países Desarrollados Y entonces En estos países Desarrollados Se han creado Políticas Públicas Tratando de atraer Y de mantener A la juventud En la actividad Productiva Una vez Finalizado El periodo De pago El pasado 30 de junio Las comunidades Autónomas Han abonado 61.604.838 euros Procedentes Del pago Complementario A jóvenes Agricultores De la campaña 2019 Lo que supone Un incremento Del 16% Respecto A las Cantidades Pagadas En el 2018 Que fueron 52.600.369 euros Que ya supuso Casi El triple De lo pagado En 2017 Que fueron 18.691.589 euros Entre las medidas De apoyo A los jóvenes Agricultores Incluidas En el primer Pilar De la política Agrícola Común La PAC Que son Ayudas Directas Se encuentra Por un lado El pago Complementario Por el que se Incrementa Un 50% El valor De los derechos De pago Básico De los titulares Y por otro Y por otro La asignación De derechos De la Reserva Nacional De pago Básico Que se realiza Que se realiza A todos Los jóvenes Que cumplen Las condiciones Básicas De instalación Y formación Establecidas En la normativa A este Respecto El Fondo Español De Garantía Agraria El FEGA Publicó El pasado Mes de mayo Una resolución Complementaria De asignación De la Reserva Nacional Correspondiente A la campaña 2019 Una vez Recibidas Las solicitudes Y en función De las disponibilidades De la Reserva Nacional La asignación De derechos De pago Básico Actualizada Ha beneficiado En 2019 A un total De 3.334 Agricultores Por un importe Global De 17,6 Millones De euros En este Ámbito Los jóvenes Agricultores Han sido Los principales Beneficiarios Ya que 2.807 Jóvenes Han Percibido Un total De 14,6 5 millones De euros Con una Asignación Media Por beneficio De 5.179 Euros Solamente Por usted Ser joven Usted tiene Una Diferenciación En los Apoyos Que le da El Estado Europeo A Los jóvenes Agricultores Estos Estos datos Consolidan La tendencia Al alza Observada En el Período 2015 2020 Respecto A la Política Agraria Común 2007 2014 Así Así En el Período 2015 2020 Se han Asignado Derecho De la Reserva Nacional De Pago Básico A más De 19.700 Jóvenes Agricultores Por un Importe Cercano A los 91 Millones De Euros Lo que Significa Una Asignación Media De 18 Millones De Euros Por Campaña Que Contrasta Con los 5 Millones De Euros Por Campaña Del Período 2007 2014 Eso Es lo Que Se Llama Una Política De Estado Pendente A Incrementar El Interés De Los Jóvenes En Quedarse En Sus Comunidades Dedicados A La Actividad Agrícola Y Pecuaria La República Dominicana Está En La Necesidad De Crear Instrumentos De Asistencia Especial A Jóvenes Agricultores Jóvenes Ganaderos Para Que Se Mantengan En La Actividad Productiva Del Campo Dominicano En Servicios Ferroagro Estamos Comprometidos Con El Desarrollo Competitivo De Nuestra Agropecuaria Por Eso Nos Preocupamos En Brindarte Las Más Eficientes Alternativas Para Tus Necesidades En El Campo Todo En Sistema De Riego Aspersión Micro Aspersión Goteo Todo En Bombas Para Agua Sistemas De Producción De Energía Solar Diseño E Instalación De Cables Vías Implementos Y Maquinarias A Tu Medida Ven Visítanos Y Confíanos Tus Inquietudes Que Juntos Tendremos La Mejor Solución Calle Peña Valle Casi Esquina Ortega Y Gasset En Santo Domingo Con El Teléfono 809 565 9787 Y En Santiago Villa González En 809 580 0099 Ferroagro Al Servicio Del Campo De Las Granjas Dominicanas Sale Carne Fresca Sana Y De Buen Sabor Como De Esta Chuleta Consúmelo Nuestro Un Mensaje Del Patronato Nacional De Ganaderos Recuerde Que Ruta Ganadera Se Transmite En Todos Los Sistemas De Cable De La República Dominicana A Través De Satélite En Señal Abierta Aquí En Tele Universo Canal 29 Para Puerto Rico En Todos Los Cables Liberty 93 Claro IPTV 761 Y En Señal Abierta En Encanto TV 10.1 En Estados Unidos Y Puerto Rico Dish Latino 812.4 Tele Universo La Imagen Sin Fronteras Amigos de Ruta Ganadera En Nuestro Tercer Y Último Comentario Del Día Nos Vamos A Referir A Un Tema Transversal De La Agropecuaria Nacional Es Lo Que Tiene Que Ver Con La Importancia De Tener Estadísticas De Tener Información Acabada De Tener Datos Sobre Las Actividades Del Sector Agrícola Y Pecuario De Nuestro País Es Casi Penoso Tener Que Decir Que En La República Dominicana No Se Celebra Un Censo Agropecuario Desde Hace 39 Años El Último Fue Celebrado En El Año 1982 A partir De A partir de Pues Jamás Hemos Tenido La Celebración De Un Levantamiento Estadístico Oficial De El Organismo Competente Para Tales Fines Que Es La Oficina Nacional De Estadística El Sector Agropecuario Dominicano Lamentablemente No puede Avanzar Si no Tenemos Los Datos De La Agricultura Y La Pecuaria Nosotros Hemos Encontrado Una Información Que Da Cuenta De Que Los Resultados Preliminares Del Censo Nacional Agropecuario 2018 Realizado Por Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos En Argentina Te Dicen Que Existen 250.881 Explotaciones Agropecuarias Con 480.191 Parcelas Bajo La Consigna El Futuro Desde Las Raíces El Levantamiento Pretendió Indagar Las Múltiples Actividades Relacionadas Con El Uso De La Tierra La Incorporación De Tecnología Y Los Perfiles De Productores Agropecuarios Y Forestales Entonces Aquí Hay Unos Datos Que Yo Quiero Presentarles A Ustedes Para Que Ustedes Vean Cuál La Importancia De Tener Estadística Según La Última Edición Entre Las Cifras Más Relevantes Se Destaca Que El 59% De Las Explotaciones Agropecuarias Eso es En Argentina Realiza Alguna Gestión Técnica Administrativa El El 34% Utiliza Computadora El 35% Tiene Acceso A Internet También Se Revelaron 23,292 Productores Y Socios De Los Cuales El 21% Son Mujeres Y El 16% Tiene Menos De 40 Años En En Cuanto Al Perfil Demográfico Cabe Destacar Que 420,704 Personas Trabajan De Forma Permanente Y El 82% Son Varones Respecto A La Maquinaria Agrícola Se Registraron 269,000 Tractores 23,475 Cosechadoras 74,956 Sembradoras Y Plantadoras Y 37,778 Máquinas Acondicionadoras De Forraje Otro Dato Importante Es Que 54,807 Explotaciones Agropecuarias Contrataron Seguros Especialmente Diseñados Para Proteger Contra Granizo El 64% Seguido Por El Riesgo De Trabajo El 51% Multiriesgo El 10% Y Forestal El 1% Fíjese Que Que Bien Se Sentiría Uno Y Se Sentiría El Sector Agropecuario Se Sentirían Las Autoridades Si Nosotros Pudiéramos En República Americana Accesar A Datos Tan Primarios Y Tan Elementales Y Que Fueran Fiables La La Verdad Es Lamentable Ahora Que Hay Un Nuevo Ministro Ojalá Y Que Es Economista Ese es Un Punto A Favor Que Tiene El Ministro Lindbergh Cruz Los Economistas Están Formado En Base A Datos Porque Eso Es Lo Que Manejan Datos Si Este Ministro Se Casara Con La Gloria Y Finalmente Concluyera Con La Realización Del Censo Agropecuario Que Se Inició El Presenso Y Que Por Visiones Miopes De Funcionarios De La República Dominicana No Se Atrevieron A Invertir El Costo Final De La Celebración Del Censo Agropecuario Nacional Mientras No Veamos La Decisión De Tener Datos Estadísticas Oficiales Y Terminadas De La Agropecuaria Nacional No Tenga Esperanza De Que Habrán Transformaciones Nosotros Acuñamos Mucho Un Un Dicho Que Dice Que Lo Que No Se Mide No Se Puede Cambiar Y Lamentablemente Mientras Estemos Dando Tumbo Y Cada Quien Haciendo Lo Que Le De La Gana Sin Tener Datos Estadísticos Información Fidedigna Entonces No Tendremos Transformación De Nacional Habla La Ingeniero Agrónomo Paulina Marchand Especialista En Control De Residuos De Plaguicidas En Cultivos Agrícolas Justamente Traemos Este Tema Acá Que Es Muy Relevante Para La Seguridad Al Consumidor Uno De Los Aspectos Clave Es El Buen Uso De Los Productos Sanitarios En El Campo Ya Que Son Necesarios Cierto Para Poder Garantizar Alimentos De Calidad En Cantidad Pero También Que Sean Seguros Para El Consumidor Señora Paulina ¿Cómo Puede La Industria Las Casas Comerciales Pues Dar Seguimiento A Los Productores Sobre Todo Productores Pequeños En Las Zonas Rurales Para Que Haya Una Correcta Aplicación De Los Productos Y Estos Residuos Pues No Se Queden Bueno Un Factor Importantísimo Obviamente Son Todas Las Recomendaciones Que Se Dan En La Etiqueta La Etiqueta De Los Productos Es La Conexión Que Hay Cierto Entre Aquellas Personas Que Ofrecen Los Productos Como Hacia Las Personas Que Los Utilizan Por Lo Tanto Ese Sería El Factor Más Importante Pero También Existen Actividades Que La Industria Lleva A Cabo Actividades Y Programas De Capacitación De Buenas Prácticas Agrícolas Que La Industria En General Realiza En Los Distintos Países Justamente Para Estos Estaríamos Hablando De Que Estos Residuos Serían Medibles En Laboratorio Cómo Se Toman Las Muestras Dónde Está El Punto De Medición O sea Dónde Se Hacen Este Tipo De De Comprobaciones Claro Bueno En Ese Sentido Primero Tenemos Que Considerar Que Se Establecen Los Límites Máximos De Residuo Con Base En Análisis De Riesgo Para Determinar Que En El Fondo Aquellos Residuos Que Quedan En Los Alimentos No Van A Causar Ningún Efecto Nocivo En Los Consumidores Por Lo Tanto Una Vez Que El Agricultor Aplica El Producto Siguiendo Las Recomendaciones De La Etiqueta Entonces Va A Estar En El Lugar Seguro En El Sentido Que Esas Cosechas Van A Estar Con Los Residuos Por De Seguimiento De Las Buenas Prácticas Y También El Cumplimiento De Esos Límites Ahora Bien Mediciones Se Hacen Se Hacen Se Pueden Hacer A Nivel De Las Cosechas En Campo A Nivel También De Los Lugares De Venta Ferias Supermercados A Nivel También De Las Exportaciones Se Toman Muestreos A Los Distintos Cultivos Cosechados Sean Frutas Hortalizas Cereales Granos Y Se Analizan En Distintos Laboratorios Que Estén Disponibles Para Realizar Este Tipo De Mediciones Mensaje Patrocinado Por La Asociación De Fabricantes Representantes E Importadores De Productos Para La Protección De Cultivos A FIPA Amigos De Ruta Ganadera Nuestra Sección Whatsapp Ruta Ganadera 8 29 2 13 26 58 El Número De Contacto Usted Nos Envía Las Imágenes De Las Actividades Agrícolas O Pecuarias Que Realiza Y De Las Instituciones Del Sector A La Que Usted Pertenece Y Nosotros Se La Vamos A Publicar Aquí En El Programa Vamos A Dejarlo De Inmediato Con Imágenes Del Productor César Taveras Produciendo Pacas De Heno Fundamentalmente Transvala Allá En San Francisco De Macoré También Imágenes De La Plantación De Plátanos En La Provincia De Montecristi Del Piloto Del Productor Daniel Núñez Fumigando Los Platanales Un saludo Especial A Don Aníbal Delgado Allá En Constanza Un Ganadero Que Nos Escribió Y Que Se Puso En Contacto Iremos Próximamente Hasta Constanza Y Haremos Un Reportaje De Esa Ganadería Que Se Realiza En Esa Importante Demarcación De Nuestro País También Felicitar Al Ingeniero Agrónomo Miguel Laureano Nova Como Nuevo Director Ejecutivo Del Conalech Recién Designado Así Que Nuestras Felicitaciones A Miguel Laureano Recuerde Whatsapp En Ruta Ganadera 829 213 26 58 Usted Nos Envíe Las Imágenes Y Nosotros Se La Publicamos Aquí En El Programa Hemos Presentado Ruta Ganadera La Ruta De La Agropecuaria Dominicana Gracias Por Habernos Acompañado Durante Esta Hora Recordarles Que Este Contenido Y Más Está Disponible En Nuestras Redes Sociales Youtube Facebook Twitter Instagram Y Nuestra Página Web Rutaganadera Punto Com Les Invitamos A Estar De Nuevo Con Nosotros El Próximo Domingo De 1 A 2 De La Tarde Aquí En Tele Universo Canal 29 La Imagen Sin Fronteras Les Esperamos Universo Universo 1 2 2 3 2 2 3 1 3 3